El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja Pintor de nubes camino, con sabor a miel esvoada Los amores de la costa, son amores sin destino Camalotes de esperanza, que se va llevando el río Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal Morenita la bandera, higuacita de la costa Enrollate en la pollera, ponete a lavar la ropa Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba Y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal Música Canoita pescadora, aguantame temporal Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar Gurisito pelo el ceibal Gurisito pelo chuzo, ojitos de jacaré Barriguita chifladora, lomito color café Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal Música La, 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 la La, 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 la Música ¿Qué hiciste? Bueno, el río de los cuatro puntos Música 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 Música